Para calcular la vida útil de un SSD hace falta conocer tres parámetros, y los tres están por norma general claramente especificados en las características técnicas de un dispositivo. Por un lado, necesitamos saber su capacidad, un dato que es bien obvio, y, por otro lado, necesitamos conocer los TBW que especifica el fabricante. ¿Qué significan las siglas TBW? El término TBW, terabytes written, se define por el GD como el número de terabytes que pueden ser escritos en un SSD hasta que sus células de memoria se agoten, y está definido en el estándar G218. No obstante, este número poco tiene que ver con el tiempo como para saber si con una media de utilización normal un SSD te va a durar dos, diez o veinte años. No desesperes, porque el cálculo es bastante sencillo, pero hay ciertos parámetros que debes tener en cuenta, como calcular la vida útil de un SSD. Con los tres parámetros, capacidad, TBW y garantía, que os hemos explicado ya, saber cuál es la durabilidad real de un SSD es muy sencilla de calcular y obedece a la siguiente fórmula. Pongamos como ejemplo un SSD Crucial MX500 de 1 TB de capacidad. Según el fabricante, este dispositivo soporta 360 TBW y tiene una garantía de cinco años, así que según esta fórmula tendríamos que su durabilidad es de 98 GB escritos al día todos los días durante cinco años. Igualmente, también sería de 49 GB al día todos los días durante diez años o 24.5 GB al día durante veinte años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!